Le vamos a hablar de una pedanía de Medina del Campo, de un pueblo como es Rodilana, que en una semana justamente va a celebrar las fiestas en honor a sus patronas, a Marcos. Nos acompaña esta noche el representante del pueblo, a mí me gusta llamarle el alcalde de Rodilana. Ramón Prieto, buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo, alcalde de Rodilana, por ejemplo, por así decirlo, ¿o no? Es un nombramiento bonito, pero no tengo cargo de alcalde. No, soy un representante del ayuntamiento en el municipio, pero no tengo ese nombre puesto en mi agenda. Al representante, por ejemplo, del pueblo, ¿quién le nombra? En este caso, como depende de Medina del Campo, ¿le nombra el ayuntamiento de Medina o son los propios vecinos del pueblo? ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo más normal hubiera sido que hubiera sido la votación en el pueblo, pero bueno, como nadie se había ofrecido y nadie quería, pues desde el ayuntamiento, bueno, pues se me ofreció. Y entonces del ayuntamiento te nombran como representante de la alcaldesa. Lo bonito hubiera sido, o lo más normal, que hubiera habido, una vez que se entró la corporación nueva del ayuntamiento, pues ir al pueblo y que el pueblo eligiera. Pero yo me imagino que es un cargo, el representante de la localidad, que muchas veces, más que satisfacciones, da disgustos, ¿o no? Sí, es un cargo feo, porque yo no tengo ninguna remuneración económica de nada. Yo, si estoy aquí, es porque pierdo de mi trabajo y las cosas que hago las quito o de mi familia o de mi trabajo. Entonces, bueno, también me gusta molestarme por mi pueblo para que por lo menos no esté olvidado, no le quedemos olvidado como ha estado durante algunos años. O sea, me está contando que a usted esto le cuesta hasta dinero, ¿no? No gana absolutamente nada, le cuesta dinero. Yo pongo dinero, yo pongo dinero, es decir, yo pongo mi vehículo, pongo mi tiempo y pongo hasta los papeles de mi impresora. Entonces, bueno, para ahí tengo que hacer alguna cosa, es decir, pero bueno. Dice que esa arma con gusto no pica y, bueno, el problema es que es un cargo que es un marrón. Bueno, por ejemplo, la próxima semana con la fiesta, cuando tenga usted ese vino, el aperitivo, esas cosas no las pagarán de su bolso, ¿no? No, yo eso no lo pago yo, te he de decir, pero bueno, pero las fiestas tampoco las pago yo, te he de decir, pero bueno, todo lo que es preparar fiestas, ir a pedir cosas o a repartir carteles y eso, a los colaboradores, es decir, que son más o menos los que ponen el dinero y luego ahora en el pueblo tenemos puestos unos carteles en los cuales pedimos ayuda económica al pueblo, porque las fiestas la parte o casi todo lo paga el pueblo. Entonces, ahora el que puede da cinco euros, el que quiere da diez es voluntario y ahora, pues oye, hay unos carteles en el pueblo en el cual hay unas tesoreras que recogen el dinero. Por ejemplo, ¿cuánto aporta el Ayuntamiento de Medina a Rodinona para sus fiestas? Pues aporta como en los otros barrios, es decir, nos pone la discomovida, te pone los hinchables, nos puede ayudar en cualquier tema, por ejemplo, que le solicitemos, entonces, bueno, pero más o menos estamos como los barrios de Medina. No sé si aporta algo más, aporta algo menos, te decir, o porque yo vengo a lo mejor, pido algo más de cosas, pues oye, entonces a lo mejor algo se puede sacar también. Y el resto de, para completar la programación, pues los vecinos del pueblo, ¿no? Claro, sí, nosotros tenemos los carteles en los cuales pedimos la colaboración de la gente del pueblo, y no del pueblo, hay gente que son hijos del pueblo o lo que sea, y viven aquí en Medina o viven en otros sitios y aportan para que en su pueblo haya fiesta. Bueno, las fiestas que tienen esta semana, bueno, pues una programación de unos cuantos días, ¿eh? Sí, la verdad que los días de fiesta son 25, 26, 27, que es martes, miércoles y jueves, pero claro, la gente joven y los chicos, o la misma, por ejemplo, la chica que tiene el bar, pues ella patrocina, aparte que nos da dinero, y luego, por ejemplo, el flamenco le patrocina a ella, que le pone el sábado, porque claro, comprende que ese día va a haber más gente que si le pone el martes o el miércoles, entonces, bueno, pues ella, entonces ya empezamos. Comenzamos el día 22, sábado, ¿no? ¿Con qué empezamos? El día 22, por la noche, el sábado por la noche, alrededor de las 12 de la noche, pues con flamenco. Como últimamente ya llevamos ya varios años, que llevamos 5 o 6 años, en la cual, bueno, pues se pone flamenco, va el grupo Arte y Compás, la gente gusta el flamenco, va gente de los alrededores y de gente bastante de fuera, es decir, el pueblo se llena, porque el flamenco, por lo que sea, pues atrae, lo patrocina a la del bar, no nos cuesta nada, lo pone ella, lo paga ella, y a nosotros nos viene muy bien. Entonces, un día o una noche de fiesta, cubrimos para que haya algo en el pueblo. Entonces, bueno, pues empezamos el sábado por la noche con el flamenco. Y luego ya el domingo, como es día 23, teníamos un inconveniente, que era el fútbol, porque es el partido del Madrid-Barcelona, entonces las actividades que pusiéramos tenían que ser antes y después. Entonces, antes del fútbol, o sea, a las 6 de la tarde, tenemos una charangada de disfraces, que ya llevamos haciéndolos varios años, y el año pasado fueron los piraos, y la verdad que la gente quedó bastante contenta. Bueno, pues este año pues repetimos con los piraos, van ellos disfrazados, nosotros vamos disfrazados, hacemos un recorrido por el pueblo, pues visitando a alguna persona que es mayor, a las peñas, hacemos el descansillo, van tocando, entonces, bueno, se va bailando, y es algo que va gustando bastante. Es decir, que año tras año la gente se va disfrazando más, el año pasado, pues calculo yo que habría cerca entre 90 y 100 disfraces. Vamos por el pueblo, hay sus grupos, las mujeres, los niños del colegio que van de una manera, y entonces, bueno, pues es algo que va gustando, se va manteniendo, y lo seguimos haciendo. Y luego ya por la noche, cuando acabe el fútbol y unos estén tristes y otros contentos, pues aceptemos una discomovida sobre las 11 de la noche con Manu Freire. Ya pues hasta las 3 o las 4 de la mañana, hasta que la gente quiera y se canse. Nos vamos al lunes, ¿qué tenemos el lunes? Pues el lunes es un día raro, porque como es, aparte es el día de la víspera, pero como el día 23, que es Villalá, es domingo, el lunes es día festivo. Entonces, tenemos algo que gustó mucho el año pasado. El año pasado desde Rodilana nunca se había hecho un pregón de fiestas, y el año pasado tuvimos el primer pregón de fiestas de unas fiestas que nunca se había realizado. Y la hizo Patricia, la redactora del Norte de Castilla, que es, digamos, hija del pueblo, que se ha criado casi toda la vida en Rodilana, y la gente gustó mucho. Yo, la verdad, me sorprendí de la gente que fue, porque nos quedamos sin sitio en el salón, ni con los bancos, ni con sillas que pusimos, nos quedamos sin sitio. Entonces, este año repetimos con una persona que es un hijo del pueblo, que es César Prieto, que ha sido durante más de 20 años gerente de la bodega Cuatro Rayas, y uno de los impulsores, junto con Antonio Sán y otras personas, de la denominación de origen Rueda. Digamos, los primeros pasitos que se llevan en Rueda, pues es uno de los, la bodega Cuatro Rayas, y en concreto César, es uno de los impulsores, digamos, que ha dado nombre a Rueda. Y entonces, bueno, como es hijo del pueblo, pues le queremos hacer, bueno, un tipo de homenaje que nos dé el pregón, para que tenga reconocimiento su pueblo con él. Y luego ya, a las 10 horas, es decir, una vez que hay que ver el pregón, tomemos una pasta, un vino, y es unas 10, 10 y cuarto, tenemos una mini sesión de fuegos artificiales, que lo llevamos haciendo ya 3 años, y la verdad que la gente, en vez de tirar el cohete típico, o cuatro o cinco cohetes, pues hacemos esto de los fuegos artificiales, y la gente le gusta, es decir, no son fuegos artificiales, digamos, que de una pirotecnia que venga grande, son de esas baterías que te venden, que son para mayores de 18 años, lo tiramos nosotros, y, oye, pues oye, tiramos una traca y ponemos unos fuegos artificiales, da colorido, es algo distinto, la gente se reúne alrededor de la parada, la gente va subiendo, va cantando, no sé qué, entonces, bueno, pues ya es algo que es, la verdad, sigue gustando, y la gente no quiere que se pierda. ¿Dónde lo hacéis ustedes? Es la era grande, lo hacemos, es una época que no hace falta, las cosas no están muy secas, no hace falta llevar un camión de bomberos, ni cosas, porque en realidad son, bueno, pues son de esos fuegos que tampoco suben mucho, son pequeñitos, y luego tiramos una traca, y ya pues damos inicio a lo que son en realidad los días de fiesta de nuestro patrón. Y luego ya nos vamos al día 25, que es día de nuestro patrón, y a las 12 menos cuarto de la mañana, como todos los años, por los ruzaineros de Matapozuelos, hacen un pasacalles por el pueblo, van, digamos, ya un poco llamando a la gente, la gente va saliendo de casa, le va acompañando, van bajando a la misa, que luego a las 12 y media, pues ya tenemos la misa, y la procesión, como todos los años, hasta la Cruz de San Marcos, que está en la era, y la bendición de Campos, haremos también este año, aunque no se lo merezca. Y luego ya, a las 1 y media, tenemos el refresco, el vino español, que damos a todos los asistentes y a todos los que nos acompañan, y en el cual, bueno, pues se agasaja a autoridades que van, y gente o alcaldes de otros pueblos que nos acompañan, pues bueno, pues se les da un cacho aperitivo. Y luego ya por la tarde, tenemos los hinchables para los niños, y una disco movida por la noche, a las 10 y media, a las 11 de la noche, con un open espectáculo. Y ya, pues nos iremos al miércoles, que tenemos varias cosas, es decir, el miércoles 26 tenemos ya lo tradicional, que es la tanga para hombres y mujeres, que es algo que gusta a gente a partir de 45, 50 años, es algo que no quiere que se pierda, digamos, lo que es la tradición de, digamos, los juegos autóctonos de toda la vida, lo que es el tango, y eso, entonces, bueno, se hace un grupo de mujeres, un grupo de hombres, se juega. ¿Son todos vecinos del pueblo los que participan? Sí, o gente que ese día va, o que son forasteros y se han quedado su día de fiesta, es decir, bueno, pues se hace ahí los dos grupos, el de hombres y el de mujeres, se juega, y luego otros años solemos tener una parrillada. Pero este año, bueno, pues como hace tres años, hemos querido cambiar y vamos a hacer una paella. Va a ir Valentín a hacernos una paella, y hemos puesto un precio de dos euros, más que nada orientativo, pues para que la gente se vaya apuntando, porque tenemos unos, igual que tenemos para pedir dinero, tenemos carteles en Rodriana para que la gente se vaya apuntando, para tener una valoración más o menos de la gente que podemos ser el día de la paella. Más o menos, ¿cuánta gente se ha apuntado ya? Pues le falta una semana todavía. Pues hay cerca de 100 personas, el cálculo que tenemos allí, la valoración que tenemos eran unas 150 personas, pero seguramente nos vayamos porque cuando lo hicimos la otra vez, en Rodriana, que es pequeñito, y salieron 250 raciones. Es decir, que había 250 personas en Rodriana y se nos fue un poco de las manos, entonces, bueno, pues este año tenemos los carteles, la gente se va a ir apuntando y más o menos ya tenemos la orientación, y yo calculo que alrededor de unas 150 personas podemos ser ese día en la paella perfectamente. Y luego tenemos, es decir, dos cosas que nunca las ha habido, es decir, tenemos una carrera de coches telerigidos, que luego vamos a hacer en la calle Pozo Viejo, que hace 20 días o un mes que se ha arreglado, se ha asfaltado, se ha echado de hormigón, en una calle que había en tierra, y entonces, como, digamos, para inaugurarla o hacer la inauguración, pues bueno, porque vamos a hacer una carrera de coches telerigidos pues para niños y no tan niños y para jugar un poco, bueno, pues para jugar un poco por la calle. Y luego a las 10 de la noche tenemos algo también novedoso, que son una monologuista, es decir, es algo que siempre, bueno, pues hemos visto en otros sitios y nunca hemos tenido en Rodriana, entonces, bueno, me gusta o intento que siempre a ver que haya algo que haya en otros sitios y en Rodriana nunca lo ha habido, para que la gente lo vea. Que luego os gusta, bien que no os gusta, luego ya se valorará y se decidirá el año siguiente. Pero, vamos, yo, entonces, yo tengo mucha fe en que la gente quede muy contenta con ello. Y va a ir la monologuista a su un serra. Y luego ya el último día, el jueves, tenemos algo que, bueno, lo hemos puesto en carteles, pero llevábamos varios años se iba haciendo, es una comida de hermandad, es decir, con las cosas que van sobrando de los días y un poco de comida que lleva cada uno, pues, bueno, pues la gente se junta a comer, según como haga, si hace bueno, si hace mal, en el parque, en el salón. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, el año pasado, que yo, eso, había unas 70 personas comiendo, y te juntas 70 personas, pues eso es el rato que pasas. ¿Cuánta gente vive en Rodriana? Pues, en invierno, a lo mejor, al dormir, dormir, unas 130 personas, lo que es dormir en invierno. O sea, que la mitad fueron a... Sí, sí, hombre, hay gente que viene sobre días de fiesta, te decir, pero bueno, es una cosa que, bueno, pues lo propuso una persona, pues ya, te juntas, entonces, bueno, pues se sigue haciendo, lo hemos puesto en cartel, y queremos que sea, digamos, que siga como tradición, es decir, que son días de fiesta, días en que la gente está más unida, pues que la gente siga. Y entonces, y luego ya nos vamos a las 5 de la tarde, en la cual vienen unos animadores, Capicúa de Valladolid, y en la cual juegan con los niños, hacen juego con los niños, pues eso, pintacaras, globulofesia, es decir, juegan con ellos, hacen cosas distintas. No queremos olvidar lo que eran los juegos tradicionales de la carrera de saco, el huevo, las cintas, que toda la vida se han hecho, pero bueno, intentamos poner cosas que los niños vayan viendo, o que los niños vayan viendo en otros sitios, y en realidad en su pueblo también lo quieren tener. Y es hasta ahora una cosa que resulta para los críos, que son de Rodilana, y los que vienen de los pueblos de Orillas, o de Medina, o hijos de gente de Rodilana que trae a sus hijos, y bueno, pues se juntan 20, 25, 30 niños, y resulta bastante bien. Y luego tenemos otra novedad, que es una nocillada para niños y no tan niños, que eso lo hemos visto en un cartel en las fiestas de Bogadilla, y bueno, cuando nos chocó, pues oye, es una cosa que no es muy cara, que es una cosa que, bueno, que nos pueden pasar muy bien, porque creo que la gente se va a reír mucho, porque cuando se preparen los bocadillos, creo que alguno se pintará, o se manchará de nocilla, y de chocolate, y de cosas. Entonces, es algo que es muy barato, o puede ser barato, puede ser divertido, y es una novedad. Entonces, bueno, pues tenemos una cosa más para los niños, para que los niños también, bueno, pues después de los juegos, merienden, no tengan que irse a sus casas, y bueno, pues creemos que puede resultar bastante bien. Y luego ya, como todos los años, el último día tenemos la actuación del grupo de teatro, que va en el grupo de teatro de gallinas, que es una gente muy maja y siempre nos atiende muy bien, y por ejemplo, esa noche, pues después de la actuación de teatro, ellos no nos cobran nada, pero nosotros les ponemos, pues eso, un aperitivo, un picoteo, para que vayan a casa ya cenados, y no tengan quejas de nosotros, es decir, que en realidad, por nosotros el dinero lo utilizamos, pues en vez de pagar, no pagamos simplemente, pues eso, a la gente la atendemos, le damos una pequeña cena o de picoteo, y que vayan ya a casa, y la gente esté contenta. Y luego ya, pues dispararemos los cohetes, y hasta el año que viene, si Dios quiere. Pues hable de unas fiestas que comienzan el sábado 22, y finalizan el jueves día 27. El presupuesto este año, ¿cuánto se van a gastar ustedes en toda esta fiesta? ¿Con las pruebas deportivas, con la paella, con todo lo demás? El presupuesto nuestro es, pues eso, aparte de las aportaciones que tengamos de las empresas, lo que saquemos del pueblo, es decir, porque, es decir, el presupuesto, pues cuánto nos puede costar, por ejemplo, lo de, pues eso, el kilo de chorizo, o el medio kilo de chorizo, es decir, lo que se lleve, o las tortillas que se compren, para que sean los de gallinas, pues cuánto puede ser, no sé, y luego ya se van comprando las cosas, o los pasteles del día del refresco, hay que, cerrar un presupuesto nosotros es muy complicado, porque la mayoría de las cosas, pues eso, son, o, por ejemplo, como el flamenco, lo paga la del bar, el otro pone, no sé qué, o, es decir, empresas que te dan este dinero, cuando paguen los fuegos artificiales, vale, pues ese de tu dinero es para los fuegos artificiales, entonces es muy complicado nosotros, decir, un presupuesto dos, tres mil, pues no, o mil euros, o ochocientos, es que muchas veces es, eso, según el dinero que habíamos teniendo, y luego también, pues eso, solemos quedar con dinero en el pueblo, pues si tenemos que hacer, pues eso, algún acontecimiento, alguna cosa, fuera aparte, claro, que el ayuntamiento no lo va a pagar, pues, por ejemplo, por las fiestas de San Juan, pues ya quedamos con un retén, para que la discomovida, si hay en San Juan una discomovida, no nos cueste ya ese día dinero, entonces, estamos hablando que es un presupuesto vivo, que depende de los acontecimientos, los acontecimientos y los actores... La paella, si en vez de ciento cincuenta van doscientas personas, bueno, pues tendremos que aportar más, te hay que decir, pero entonces es, no es un presupuesto cerrado, que sabemos que esto nos cuesta esto, esto, entonces, bueno, hay gente, ya te digo, la del bar, toma, este dinero, porque me gustan los fuegos, para los fuegos artificiales, te pone el flamenco, entonces, bueno, las casas... Hay solamente un bar, ¿no? Sí, antes había dos, pero el otro año se cerró, y ahora es algo que da, lo que es el círculo del recreo, lo que es el casino, el casino que somos ciento tres socios. O sea, que tiene movimiento el bar, entonces. es el que hay, ahora mismo el centro de reunión, entre la casa de cultura, que tenemos la casa de cultura, que eso, digamos, es del ayuntamiento, en el cual, bueno, pues cuando hay, por ejemplo, por la mañana que ha habido el curso de italiano, que hay un curso de italiano, hay unas actividades para las mujeres, pues eso lo hacen en la casa de cultura, luego ya la gente se va al bar, a jugar a las cartas, a tomar su café, lo que sea, eso ahora mismo, pues un bar en un pueblo, y el colegio, es lo que dan vida a los pueblos, en el caso de plama, Antonio. Pues tenemos que hablar también de más cosas, porque hace unos días, hemos visto cómo se arreglaba una calle, ¿qué tal está el pueblo ahora mismo? ¿Qué tal se encuentra? Vamos ganando, vamos ganando, porque, pues eso, se ha arreglado la calle Pozo Viejo, se ha arreglado también los alrededores de la iglesia, y la iglesia se arregló con, digamos, con mucho sacrificio, y vamos poquito a poco, vamos muy lentos, eso es lo malo que tenemos, el no ser ayuntamiento propio, o el no tener, tener un presupuesto, o algo que nos dé, es decir, vivimos, pues eso, de los planes provinciales de diputación, y digamos, de las migajas que podemos pillar del ayuntamiento de Medina, viniendo muchos días a molestar, entonces, vamos, se van arreglando cosas, se va bacheando cosas, pero claro, el deterioro en un pueblo, es muy grande, porque es un pueblo agrícola, de tránsito de tractores, de vehículos, no es un pueblo de, pues eso, de paso de coches, entonces, el deterioro va siendo más grande, digamos, las cosas que se van arreglando, pero, se van arreglando cosas. ¿Qué tal la Semana Santa? Porque ha habido una polémica otros años, que siempre por estas fechas, la intentamos hablar y tratar, hay una cofradía en Rodilana, hubo un año que se sumó a la procesión de Medina, después rompieron relaciones, ¿cómo está este tema mismo? Pues, ¿han desfilado los teños en Semana Santa por el pueblo o no? Sí, es decir, en Rodilana, en Semana Santa, en el Viacruz, y que se hace el viernes santo por la mañana, sacan a procesionar el santo Ezeomo, una talla, la verdad, que Medina gustó mucho, y la verdad, que es una talla preciosa, y, bueno, la cofradía está ahí, yo no entiendo, y ya lo he hablado contigo, por qué no quieren venir a procesionar el día de Viernes Santo, por la tarde, que era el día que tocaba sacar al santo, y la verdad, ya a mí me haría mucha ilusión que saliera en una Semana Santa, como la de Medina, que es interés turístico internacional, que va unos pasos, y va una cantidad de gente grande, que a mí me encanta venir a las procesiones de Medina, y verla, y por, digamos, cabezonería de cuatro personas, pues, aparte no dejar la talla que venga a Medina, no quieren venir tampoco, entonces, yo comprendo que se trabajó mucho para que la cofradía de Rodilana, perteneciera a las de Medina, y pudiera procesionar en Medina, pero luego, después de todo el movimiento de papeles, y me imagino de trabajo, lo tiraron por la borda, por cabezonería, entonces, eso es algo que no me entra, ni me encuadra mucho, pero, son su opinión, son ellas las que son cofrades, más hombres que mujeres, que hay que se apuntar a un grupo bastante grande de mujeres, porque la cofradía se perdía, y se hizo una votación en el cual ganó por un voto el venir a Medina a procesionar, y no vinieron, porque el sector que perdió dijo que no, porque claro, la gente que ganó en los votos, digamos, es gente ya mayor que son los que menos pueden venir, porque no aguantarían la procesión, pero claro, yo comprendo que su ilusión era que su talla viniera a Medina, pero claro, la gente que tenía que venir o aportar esa talla, fueron las que dijeron que no, y aunque perdieron la votación, pues no se trajo. Hay que recordar que, por ejemplo, ¿cuántas personas pueden ver la procesión a la talla en el pueblo? ¿Cuánta gente? Son muy pocas, es decir, pues yo que sé, el día del viacrucis, el viernes, que habría a lo mejor 75 personas, 80. Pues vamos a suponer, vamos a rondear, 100 personas, 100 personas viendo la talla, a verlo aquí, miles y miles de personas. Miles y miles de personas, durante un recorrido precioso y largo como este de Medina, y con otras tallas también muy bonitas, es que daríamos valor a lo que tenemos, pero, su pensamiento es el contrario a lo de los demás, y no, dijeron que no, porque el principio era dejar la talla, y que venía aquí a Medina, que le iba a sacar a procesionar, la última cofradía esta que salió, estos de la capucha, yo creo que le iban a sacar, porque no podían sacar a su talla, y si hacía falta, pues acaban a la de Rodilana, más que nada por acompañarla, porque acompañarla podemos ir quien queramos del pueblo, bien con vestido de capuchón, o bien detrás del paso la gente que quisiera, dijeron que no, pues, y la votación salió que sí. Pues, sinceramente, perdemos todos, perdemos los de Medina del Campo, los que vivimos en Medina, y vemos pasar la procesión, que no podemos ver esa talla, y los de Rodilana, que no ven como su talla, pues disfrutan otras personas de ellas, todo el mundo pierde, aquí no gana nadie, ¿no? Y es que se vea, dentro de de contato, los drísticos que salen en Medina del Campo, y se reparten por toda la provincia, y en todos los sitios, en el cual venga una talla, del municipio de Rodilana, es que vamos, aparte de la publicidad buena, o lo que sea, es que sales en la mayoría de los sitios, y se hablarían de ti, pero no, no lo entiendo. Pues, Ramón, muchísimas gracias, ahora, bueno, sí, me gustaría que invitases, ¿no?, a nuestros, a tus vecinos, porque hay que recordar, que hablamos de Rodilana, pero no deja de ser, una pedanía de Medina, no un barrio, porque yo sé que a vosotros no nos gusta, que os digan que es un barrio de Medina, una pedanía, que es un pueblecito, ¿no?, invítanos a todos, a que vayamos estos días allí. Pues, desde aquí a todo el mundo, que nos ve y nos escucha, pues invitarles, que hay un programa variado, el que quiera flamenco, flamenco, el que quiera tango, el que quiera música, música, y el que quiera un plato de paella, pues que se vaya, que se apunte, y ese día, pues compartimos con él, un plato de paella, y nos vemos allí todos. Pues, muchas gracias, y que los vecinos de Rodilana, ¿cuál es el gentilicio, como se llama? Rodilanejos. Que todos los Rodilanejos, Rodilanejos, paséis una buena fiesta de San Marcos. Gracias. Muy bien, muchas gracias.